¡GRAN MOMENTO! ¿Saben por qué todavía no se resolvió el tema de técnico de la selección guaya? ¿Ustedes saben por qué? En este vídeo te voy a contar y van a ver y van a ver que es algo tan simple, tan fácil y nadie se le ocurrió todavía. ¡A nadie se le ocurrió! ¡Bien ahí! ¡Bien acá también! Desde la eliminación de Uruguay en el mundial, ¿no? Allá en día 2 de diciembre creo que fue, va a ser un mes. Yo no hice vídeos sobre Uruguay a no ser sobre la eliminación, ¿tá? No me manifesté, no me pronuncié si me gustaría que Alonso continuara o que se fuera o si que viniera fulano, que viniera mengano, no comenté nada y dije inclusive que me manifestaría después que la AUF tuviera un posicionamiento. Bueno, resulta que la AUF no tuvo posicionamiento y la prensa fue divulgando noticias a todo momento sobre qué podría pasar, sobre si Alonso se quiera, quién lo quiere Alonso, quién no lo quiere, que el otro Alonso, el presidente que inclusive va a haber elecciones de la AUF, que lo quiere Alonso, que Alonso continúe, de repente no quiere más y ahora quiere de nuevo y que otros nombres empiezan a surgir como el de Marcelo Vierta en un primer momento, Ricardo Gareca también, también los nacionales. ¡Ah! Hablaron hasta de Gallardo. ¡No, palmen! Hablaron hasta de Gallardo. Bueno, fuera los nacionales, ¿no? O sea, llegó Aguirre, Guillermo Almada, el cacique Medina y otros tantos que fueron apareciendo y surgiendo en medio de este embloyo todo. Fuera todo eso, toda la repercusión sobre la eliminación de Uruguay, sobre los posibles culpables, quién es culpable, qué pasó allá en el interno, que el profe Ortega es chivo expiatorio y que las sanciones que la FIFA le va a aplicar a los jugadores uruguayos y tal vez a la selección uruguaya y las cuatro estrellas del escudo y un montón de noticias que se fueron acumulando y polémicas, polémicas y yo no me manifesté en nada, yo no comenté nada y esperaba que hubiera una definición en cuanto a qué, si Alonso permanece o renueva su contrato o es recontratado por la AOS o va a venir un nuevo técnico. Yo quedé esperando una solución y esta no llegó y se fue estirando y estirando. Bueno, y lo más cómico, lo más emblemático en todo eso es que yo no vi nadie de la prensa apuntar e inclusive yo veo gente de afuera, que no es ni uruguayo, comentando y pasando paño para ciertas cosas. Yo digo, ¿cómo hay gente que le gusta de mentir para la gente, no? ¿Cómo hay gente que le encanta mentir, gente? Y peor, mienten descaradamente, pasan paño para aquello que no da. Gente diciendo, por ejemplo, que las agresiones, todo el tumulto ya de los referentes en el partido contra la grana que fue sacado de contexto. ¡Ah! El codazo de Jiménez fue sacado de contexto. Ah, pero por favor. Bueno, en fin. ¡Quieren agradar plateas! Es como si yo ahora, por ejemplo, hiciera videos todos los días elogiando a la selección colombiana. ¡Claro que voy a conquistar el público colombiano! ¡Obvio que sí! Pero no, hay gente acá, tenemos compromiso con la verdad. Bueno, a nadie de la prensa se le ocurrió el por qué todavía no se resolvió si Alonso continúa o si van a traer nuevos técnicos. ¿Quieren saber? Es bien simple. ¡Es bien simple! Ustedes saben cuánto cuesta, yo no sé, no sé, ni siquiera pesquise, estoy haciendo de improviso acá, pero sé que cuesta bastante. ¿Cuánto cuesta mantener un mes, un mes, el cuerpo técnico de la selección uruguaya? Tanto el técnico como todo su aparato, todas las personas que lo rodean, que integran el cuerpo técnico de la selección uruguaya. ¿Saben cuánto cuesta por mes? No sé, pero debe costar caro, ¿no? Algo yo que sé, 200, 300, 400, 500 mil dólares por mes, tal vez, no sé. Debe costar por ahí, un poco menos capaz. Sí, pero cuesta. Un mes sin técnico es un mes que la AUF no necesita pagarle a nadie. Entonces, ¿entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? El contrato de Alonso se terminó, como me imagino que terminó para todos los que componían el cuerpo técnico. Entonces, evidentemente, la AUF no tiene obligación de pagarle por este mes. Este mes que pasó del día 2 de diciembre al día 2 de enero es un mes que la AUF no paga. Y no precisa porque no hay actividad de selección. La selección no está practicando, no está junto a nada. Es no necesario tener un técnico hoy. Es importante, claro, que ya estuviera trabajando. Sí, claro, es importante, pero no es necesario. Las eliminatorias... ¡Un auto! La eliminatoria es allá por junio. Hay gente que dice que va a ser en septiembre, no sé. Primero era en marzo, fue para junio y ahora parece que será en septiembre. Entonces, ¿ustedes creen que la AUF tiene prisa para eso? No tuvo prisa cuando lo sacó a Tavares, que había una fecha de eliminatoria para disputar, disputando un lugar en el mundial donde Uruguay estaba séptimo y Uruguay tuvo casi un mes corriendo atrás de Marcelo Gallardo. ¿Qué prisa van a tener ahora que no hay actividad? Se dan cuenta que cuanto más demora, es menos dinero que la AUF tiene que pagar. Es dinero que queda en caja. Es dinero que la AUF no precisa pagar a nadie. Porque en este momento Uruguay, de cierta manera, colocando de esa forma, no necesita un técnico. Uruguay no necesita un técnico. Puede ser que a partir de día 2, día 3, día 4, Uruguay venga y diga, va a quedar Alonso, o va a venir fulano, va a venir vengano, o no le vamos a renovar y estamos en busca de un técnico. Tal vez pueda pasar eso, pero en cuanto eso no suceda, Uruguay todavía permanece sin técnico y la AUF no precisa pagarle a nadie. Si esa plata va a ser utilizada yo qué sé, aquí, allí, para acá, para acá, no sé, no sé, no puedo hablar nada. Pero cierto es que eso es un hecho. Mientras Uruguay no tenga técnico, mientras no haya cuerpo técnico, no hay que pagarle a nadie. Y yo veo que nadie de la prensa dijo eso. Que es lo más obvio, es lo más obvio. Si la eliminatoria es allá por julio, julio, qué sé cuándo. ¿Cuál es la prisa para hacer? Claro, nosotros lo queremos. Yo quiero que Uruguay nombre un técnico, sea Alonso o sea otro. Inclusive yo tengo hasta mi preferido que me gustaría, en caso Alonso no siga. Pero entiendo que si la AUF todavía no lo hizo, es porque no necesita. Y el silencio de Alonso, en mi opinión, él es tipo, no es un silencio porque Alonso está recluso. No, es un silencio programado. Todos quieren que sea así. Porque si no, era muy fácil Alonso ir al micrófono y decir, hacer un video como estoy haciendo yo acá y decir el por qué de todo. Gente, más claro que eso, echarle agua, suscribas al canal, que acá le vamos a decir siempre la verdad. De un like, un me gusta y comente qué le parece. Tengo una razón. Mi versión de la historia no hace sentido.